Vamos ahora hasta el departamento de homicidios, ahí está nuestro compañero Francisco Ortiz, hubo allanamientos en prosecución a la investigación del caso del asesinato del joven militar líder Ríos, contanos por favor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. 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 Gracias, comisario. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Gracias, señor. Gracias, compañeros. Gracias, Francisco. Sí, y se cumplió un mes de este terrible caso, este asesinato del joven militar líder Ríos. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.